Hola amigos de Rotamotor, ¿cómo están? Gabo Aéso por aquí y miren en el lanzamiento que estoy. Se trata de la cuarta generación del Toyota Yaris. Un modelo que es de los más vendidos de la marca Toyota en nuestro país, que ya ha vendido más de 135.000 unidades y que ahora llega renovado en su diseño exterior, su equipamiento, mantiene motores muy tradicionales, muy eficientes y por supuesto entrega toda la fiabilidad que no tenía acostumbrado la marca Toyota. Así que bueno, voy a hablarles rápidamente de esta presentación y por supuesto esperamos poder probarlo con más detalle. Así que antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo han hecho. Pueden apretar aquí el botón suscribirse y además activar con la campanita una alerta para que les llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. También los invito a que nos sigan en redes sociales, arroba rutamotor, me sigan a mí, arroba Gabo Aéso y por supuesto visiten rutamotor.com donde van a poder encontrar la mejor información del mundo automotriz. Así que vamos con el nuevo Toyota Yaris 2023. Bueno, y este es el nuevo Toyota Yaris Sedán de cuarta generación. Un modelo que viene precedido por una gran historia de más de 135.000 unidades desde que se estrenó el primer modelo del año 99, la primera generación. Luego llegó la segunda el año 2006, la tercera el 2013, que de hecho tuvo un facelift por ahí el 2017 y ahora el 2023 llega esta cuarta generación renovada por completo desde Tailandia. Este nuevo Yaris llega en tres versiones inicialmente, no sabemos si más adelante se va a sumar por ahí alguna cuarta, pero inicialmente partimos con una versión manual de entrada a un precio de 13.490.000. Después está esta versión full manual a 14.990.000. Y finalmente hay una versión full también automática CBT a 15.990.000. El nuevo Yaris como pueden ver es un modelo que tiene cambios de línea muy interesantes. Como pueden ver el frontal es mucho más robusto, integra en todas las versiones unas nuevas luces LED. Aquí podemos ver algunos detalles como tomas de aire, se ve bastante agresivo, pero curiosamente no es más largo. Si bien todos los autos cuando cambian de generación en general aumentan su tamaño, en este caso creció cerca de 70 milímetros su distancia entre ejes, pero disminuyó en 15 milímetros el largo total, así que se ve un poquitito más compacto. De hecho, como pueden ver, las ruedas pareciera que están un poquitito más en los costados del modelo y vamos a ver qué se traduce en el espacio interior. La gran diferencia entre la versión de entrada y las versiones más full es que las versiones de entrada vienen con llantas Aro 15 de acero y esta versión más equipada viene con llantas Aro 16 de aleación con este formato bitono y que una de las grandes gracias de este modelo es que vienen todos con llantas de repuesto tamaño normal. De hecho, aquí tenemos llantas de repuesto del mismo diseño. Espejos abatibles eléctricamente con intermitente, acceso sin llave en esta versión. De hecho, tocó aquí porque tengo la llave adentro, así que por eso está piteando. Y la zona trasera yo creo que es donde está el mayor cambio porque tenemos una caída más del tipo liftback. A mí por lo menos me parece que eso le da una frescura. Además que recordemos que Yaris siempre ha sido relativamente disruptivo en sus diseños. El Yaris de primera generación, la verdad que era un cambio absoluto frente al Tercel que era un sedán completamente tradicional dentro de la marca Toyota. Esta versión además tiene luces traseras con detalles LED y un maletero como uno esperaría en un Yaris de muy buen tamaño. En este caso son 475 litros que crece 2 litros frente a la generación anterior. Y lo que les decía, acá tenemos esta llanta de repuesto con neumático tamaño normal. Así que es una buena noticia. En este caso, sí nos encontramos con cámara de retroceso pero no tiene sensores de estacionamiento. Un detalle que curiosamente suele ocurrir en los modelos de marcas japonesas. De todas maneras, después vamos a tener este auto, esperamos, para un test drive más a fondo. Así que ahí les vamos a contar un poco más. Continúo con el interior de este modelo y vamos a encenderlo para poder mostrarles un poco más. El interior mejora bastante su diseño, aunque es todo lo que uno esperaría de un Yaris. O sea, un auto con materiales hechos para durar, en este caso mucho plástico duro. Pero en algunos lugares tenemos otros plásticos. Por ejemplo, aquí hay un posadazo, de hecho un posadazo escondido. Pero esta zona central del tablero tiene un eco cuero con pespuntes que hace que se vea mucho más elegante. Siendo que todo el resto del tablero es de plástico duro como uno está acostumbrado en la marca. Esta versión full viene con volante eco cuero, viene con comandos al volante. Y todas las versiones vienen con esta misma radio, que es una radio con conectividad Android Auto, Apple CarPlay, inalámbrico. Junto con un cargador inalámbrico ubicado en esta zona. La diferencia también es que esta versión full viene con climatizador automático. La versión de entrada viene con aire acondicionado manual. Y el resto, algunos detalles de negro piano, una consola bastante bonita. Acá también tenemos un apoyabrazo. Y como uno esperaría, por supuesto, a este modelo, asientos tapizados en tela. Voy a mostrarles el asiento trasero y ahí les muestro un poco más de su equipamiento. Bueno, este asiento está ubicado en una zona más atrás que si yo manejara. Pero el espacio trasero es bastante bueno. Sobre todo además pensando que creció en cerca de 70 milímetros este nuevo Yaris. La materialidad se siente correcta como buen Toyota. Y además una de las novedades de esta generación es que todos los Yaris vienen con 6 airbags de serie. O sea, doble frontal, doble lateral y doble de cortina para las dos filas de asiento. Frenos ABS solamente con discos delanteros. Control de tracción, control de partida en pendientes y control de estabilidad. Y les voy a mostrar el motor antes de que se me acabe este video. Y aquí, por supuesto, como buen Toyota, vamos a apagar aquí el motor. No nos encontramos con grandes novedades. Y esto es debido a que la marca, como buena marca japonesa, privilegia la fiabilidad y mantener mecánicas conocidas. En este caso, nos encontramos con un motor de 4 cilindros, 1.5 litros, distribución variable BBT y 105 caballos con 138 Nm. Claramente es un motor que probablemente esté pensado en la durabilidad, en el rendimiento, por supuesto. Homologa cerca de 16,9 kilómetros por litro en la caja manual, en consumo mixto, o sea, ciudad y carretera. Pero probablemente no está tan alineado con otros modelos, sobre todo de marcas europeas, incluso algunas marcas chinas. Que ya ofrecen motores turbo en este segmento y algunos detalles, por supuesto, más modernos, como una caja manual de 6 velocidades. En este modelo solamente encontramos una caja manual de 5 velocidades o automática CVT. Bueno amigos, y eso fue esta cobertura en el lanzamiento de la cuarta generación del Toyota Yaris. Un modelo que sin duda se irá a convertir en uno de los superventas de este segmento. El de sedanes, para uso de familia, para primer auto, para vehículos también de uso más profesional. Porque sigue siendo un tremendo producto de la marca Toyota. Así que bueno, esperamos poder probarlo de manera más a fondo pronto. Pero sin duda esperamos que con esto conozcan el modelo. Y los invitamos a que revisen toda la información de este modelo en nuestro sitio web rutamotor.com Y también en redes sociales. Cuídense mucho, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!